¡Suscríbete al canal! La magia sí, lo que no he cogido la vida Estoy prácticamente lleno Pero me falta un pelín nada más De arriba no voy a poder llegar Porque por ahí he venido Lo voy a coger porque a lo mejor no vuelvo Y que me rellene ese pelín que me queda A ver, aquí hay que tocar algo Vamos a ver La cadena se ha caído, ¿no? ¿Puedo subir por la cadena? No Vale, por aquí Sí, por aquí sí Vale Mira, hay otro cofre, me dan también Bueno, de momento no lo cojo Vamos a cotillear Tiene pinta que es por ahí, ¿verdad? Vale Vamos a cotillear por aquí A ver, mira, cofrecito Si es que hay que explorar mucho, chicos Tres A ver Cofre rojo Cofre verde Una nota también Y en esta sala hace mucho calor ¿Qué pasa si toco eso? Cuidado que no puedo quemar Bueno, estamos aquí Vamos a coger esto primero Parte del libro de notas de Arquímedes Esos necios vinieron Dijeron que venían de parte de las hermanas No puede ser Las hermanas nunca permitirían Que esos dos arruinaran mi obra La medida es que voy lleno A ver Vale, ahí tengo que saltar y agarrarme Hay un punto de agarre Hay varios Tres puntos de agarre He visto Vale, la escena Me muestra el escenario espectacular Bueno Nivel técnico La verdad que el juego está Es impecable Sublime Y creo que tengo que llegar Hasta esa estrella de construcción Que está ahí Vale Lo mismo agarrándome a una gaviota Vete a saber Vale, vuelve atrás Ey Se ha quedado pillado Está cargando Ah, bueno Está guardando y cargando Las dos cosas Aquí hay algo más De lo que aparenta haber ¿A que sí, chicos? Seguro que esto sube más ¿Qué pasa? Se lo juega ahí Vale A ver Estoy que hacer que suba así ¿Dónde no? No, no me voy a dejar subir Es que Me voy a quemar al final Por tontear Es que no sé qué pasará Si me pillan las llamas Bueno, me acabo de hacer un guardado Voy a probar A ver ¿Me quitará un poquito de vida? Sí Es que esto tiene pinta Que arriba Hay algún secreto Y lo sabéis A ver Vale Vamos a dejarnos Golpear por las llamas Vale Me quita poco A ver A ver A ver A ver A ver Esto tiene pinta Que arriba hay Un par de cofres ¿No sube más? ¿Qué me dices, tío? ¿Y cago aquí? No, no, no No jodas, tío Vaya puta No sube más, tío Y no me puedo agarrar Por aquí A ningún sitio Vale Allí Hay un sitio Pero no llego Con el salto doble Joder Estoy mareando Que no veas Ahí no hace nada más ¿No? Puedo avanzar Aquí hay que traer algo Que haga peso Para que lo deje pillado Y entonces yo Rápidamente Moverme aquí Claro Hay que pulsar Los dos al mismo tiempo Por eso no puedo Hacer nada ahora mismo Porque ahí no llego Puedo un salto doble Y aquí no me puedo Enganchar tampoco Nada Que baje ¿Hay algún secreto? Eso está claro ¿Hay algún secreto? Eso está claro Pero necesito algo Para hacer peso Me tengo que traer Una roca Un cuerpo Un cadáver Lo que sea Que haga peso Para poder activar Los dos al mismo tiempo Bueno Pues ya lo sabemos Me han quitado Me han quitado Media barra de vida ¿Qué hago? Cojo el cofre Si cojo el cofre A lo mejor me puede Venir bien Más adelante Lo voy a dejar Por si acaso Voy con media barra A ver Vale He caído en un sitio A ver Por aquí No puedo hacer nada ¿No? Cuidado Vale Joder Digo Esto está firme Mira Cofre Cofre Atención A ver Miremos Por ahí No puedo Por ahí tampoco Solo puedo ir Para arriba ¿Cómo se cogerán Esos cofres Macho? A lo mejor Puedo bajar Por otro lado Nada Esos más estas No hacen nada A los huevos Venga Estamos cerca ya De los 12.500 Pueden ser A ver ¿Puedo saltar por ahí? Nada Por ahí no puedo ir ¿Por aquí puedo bajar? Tampoco Me queda más huevo A ver Vale De magia voy Así que Vamos a coger vida Por si acaso Espero no dejarme nada atrás Es que esos cofres Me han dejado un poco Musca Macho A ver ¿Puedo bajar? No Ya no puedo hacer nada ¿No? Pues ya Si no los he cogido Me parece a mí Vale Genial Yo creo que esos cofres Habría que cogerlos A lo mejor en el momento Que he hecho el salto Bueno Vale Me dan A ver ¿Qué es eso que hay azul ahí? Ah Que queda un bicho de estos Vale Me dan Otro cofre verde Tío No sé Extraño Me acaban de dar un cofre Me dan otro A ver Eso hay que romperlo Vale A ver El guantelete El guantelete de Apolo Dejas un ejército desorganizado Regresa general Guíanos a la victoria No existes Eres producto de mi mente Regresa a tus raíces Regresa a tu ser Espartano Solo queremos llevarte a casa Mi casa Es Esparta Es Esparta A ver No luches Vamos a casa Donde debes estar Venga Ahí tenéis unas almas de esas Venga Toma y leen Toma y leen Te enseñaré como se hace Que me lanzas Que me lanzas Tonterías Venga, eso es A ver si venís todos Eso es Te quemas, te quemas Buen intento Vale, hay tanta tontería Aquí sinvergüenza Joder, la onda expansiva ¿Dónde llega? Ahora ¿Qué pasa, crammediático? Venga, láncate otra vez ¿Otra vez? Venga, no vienes Venga, no vienes Venga Toma Venga, le lanzas Lo que tú digas, crack Eso no sé muy bien Que es Escarabajos explosivos De esos Mira, voy a terminar Antes con vosotros Venga, acercaos Toma, lo que te gusta a ti Venga, toma Termino antes con vosotros Así Bueno, ¿dónde está la lanza? A ver Falta otra tirada Venga, no vienes Venga, no vienes Venga, coge la lanza Y a 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 la lanza La set de puños Que te llevas del día Recién hecha Madre mía, que paliza Muchas gracias Y a la lanza Y a la lanza ¿Qué tal? ¿Es hacer de golpes? Muy bien, ¿verdad? Sí que es chucho, ¿eh? Venga, a ver qué tal. Eh, sin tonterías, ¿eh? Bajarraco. Esto te lo llevas. Y ese hasta el pajaraco ha pillado. Vamos, activando, activando. ¿Qué? ¿Tenéis tonterías? Tenemos tonterías, entonces. Mierda, se han metido la otra por medio, macho. La madre que la parió. No tiene sentido mantenerlo conmigo. No, 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 no. Qué malo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. A ver. A ver si puedo cazar a las dos ahí, ahí. ¿Por qué no he hecho el segundo golpe? ¿Esto te lo comes tú? ¿Esto te lo comes? Eso es Mierda Tengo que centrarme en una porque si no me van a coger y me atacan tres al mismo tiempo El pajarraco y las dos hermanas No tiene sentido mantenerlo con vida ¡Debo morir! ¿Es esta la vida de un guerrero? No puedo centrarme en la hermana esta de aquí Le falta el brazo Es que está el puñetero pajarraco ¿Es esta la vida de un guerrero? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! macho, es que te atacan 800.000 ataques por ella ahora qué ángulo x ¡Ahora! 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 Encima se ríe, ¿eh? Encima se ríe la colega. ¡Ahora! 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 ¡Basta! Es la hora, Kratos. Regresa al lugar que te corresponde. Al ver si cumples bien con tu misión, incluso acabes en Olimpo un día. Nunca volveré a servir a Ares. Tus métodos no nos sirven, Negara Yo me ocuparé Regresarás ¡Antes muerto! Debería haber hecho esto hace tiempo ¿Orcos? ¿Es a esto a lo que hemos llegado? Esta vez, fracasarás ¿Qué has hecho? ¡Patético, Melcatrefe! Encontradlos Nunca llegarás al faro espartano No alcanzarás los ojos ahora que mis madres saben que vas tras ellos Este poder me ayudó a huir del Hecatónquiro ¿Y qué te ocurrirá a ti? Si no tienes éxito, mi destino estará igualmente sellado Alecto ha destruido el único camino que lleva al faro Antes podría haberte dicho cómo llegar Pero ahora necesitas una ruta nueva Bueno, bueno, bueno Queda el juramento de Orcos Esta piedra, doloroso símbolo de su terrible vínculo como guardián del juramento de las furias Permitía a Orcos estar en dos lugares a la vez Vale, mantén pulsado R1 para agarrarla Cuando estés agarrando la manivela con el botón R1 Mantén pulsado el botón L2 Y pulsa el botón Triángulo para activar la piedra del juramento de Orcos Ah, esto sujetará la manivela hasta que se active con el botón L2 Más el botón Triángulo Anda Vale, vale Vale, ahora botón L2 y Triángulo Y ya subo No está mal Antebrazo de Apolo Amigo Lucas Ahora tengo Claro, tengo esa opción Vale, puedo hacer peso para activar ciertos bloques y demás R1, ¿esto qué es? Cincel del cantero Otorgado por Arquímedes tiene una inscripción que reza Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo Acaba el juego para utilizar este objeto Y aquí, cofrecitos Que ya tengo Orbe de sobra para mejorar las espadas del caos Creo que voy a hacer de hecho Vale Vamos allá Ah, todavía me falta un nivel más de las espadas del caos Ir a Atena Vale, mantén pulsado Cuadrado Mantén pulsado Triángulo Helios Ascendente Y ascensión de Apolo R y mantén X Daño aumentado Muy bien A ver Esto era Dejamos peso ahí Vale ¿Cuántos Orbes me han quedado ahora mismo? Tengo 1.664 ¿Puedo llenar algo con esto? 3.000 5.000 5.000 Pierdo el juramento de Orcos Esto Aumenta el tiempo de ataque Pero esto ni lo voy a usar Vale Vale, pues Lo meteremos Para el arma de Hades O para esta El relámpago de Zeus Venga A ver ¿Qué tenemos? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Es Aus Joder, macho Vaya Vaya ataques A ver Venga Si tengo lanzas Pues ya sabré lo que voy a hacer A ver Si me dejan pasar Los criobitas estos Los criobitas estos Venga Están cayendo No No ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Qué puñetas! ¿Me dejan de salir o qué? ¿No se cansan? Un poco más ¡Uy! ¡Me encantado! Estoy ganando orbes A ver si tiene que recargar ¡Suscríbete! ¿Protejado? Sí Vale Esto no se puede romper No me digas Vaya putada, macho A ver Puedo subir ahí Eso no se rompe Vale Por ahí no hay nada Esos cofres quiero cogerlos Y para llegar hasta ellos La cadena tampoco, porque no me está brillando el amuleto Vale No Eso habrá que cogerlo por otro lado A ver Un momento solo puedo subir Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? Sigamos Vale Como amor de vida Sí, voy a coger vida Vale, me ha hecho un guardado, ¿no? Espera Que el cofre se coge saltando al otro lado Que no he querido hacerlo Pero tiene pinta de que sí De que estoy saltando al otro lado Sube A ver ¿Por ahí no puedes subir? ¿Por acá nada? No Por ahí no sube No, pues parece que es un camino Y no hay alternativas A ver ¿Cómo demonios se cogen esos cofres entonces? A ver Es que no hay opción No me da opción, no sé ¿Qué haces, tío? Joder Se cae ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Como mañana la vida Eso es A ver Ahí están los cofres Que hay que cogerlos Vale Eso tengo que activar algo Porque de normal no llego No llego A lo mejor con el poder de la piedra esta Que como sale un tío Me echa una mano y voy Más rápido O incluso agarra la cadena Vamos a probar A ver Está claro que eso está hecho ahí para algo Vale A ver Agarremos ¡Ajá! Claro Él se queda ahora sujetando la cadena Y yo me puedo dar aquí el banquete Vale ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! 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 Parte del libro de Notas de Arquímedes Esos neces han ocultado algo valioso Para las hermanas en el faro Han profanado mi creación Me encargaré de que no sobrevivan al ser Muy bien Quiero ser un campeón Perfecto Plumita fénix Vale Pues ya sabemos Que el poder este de la piedra Nos permite No voy a decir parar el tiempo Sino Ayudarnos de Una especie de clon Que los puzzles Los que requiera tiempo O movimientos muy rápidos Pues ya lo tenemos Lo tenemos solucionado De hecho Recuerdo Acordaros la plataforma Esa giratoria Donde había que poner Parece que había que poner peso Como en dos sitios Que dije ¿Va a hacer falta una piedra? O algo Un calaver O alguna historia Vale Ahí llego con un salto ¿No? Vale A ver Esto que es como un balancín Pues igual Habrá que utilizar Eso es Él hace el peso Ahí va A ver A ver A ver A ver Ahí está Genial Venga Saltando 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 Llegamos Frenate Frenate Vale No sé muy bien Donde hemos ido a parar Pero Ajá Vale Vale Ya sabéis Donde estamos No Bueno 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 Un cerbero De estos Que son Punideros No Lo siguen Hay más gente Que la guerra Aquí Bueno Pues Tiramos De magia Y nos los quitamos Ahí Ahí te cazo Y te vuelvo a cazar Toma Que te quemas Campeón De la vida ¿Qué tal? Un chipazo Eso es Vale A ver Vamos para acá Vamos al gano de tonterías Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer tú? Espabilad Toma 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 ¿Qué te ha pasado? Aquí está Toma Toma Vale Estamos aquí En la zona esa De la plataforma Genial Mira bien Bien que me hice Dejarme cofres Por aquí Vale A ver Algo que Hay ahora Que no haya antes No De hecho me ha guardado Lo cual me parece genial Vale Y Aquí lo que voy a hacer Y aquí lo que voy a hacer es Sí Abastecerme un poco Y de vidas que estoy Bueno Me lo llevo Por si acaso Mira estoy viendo allí Cofre rojo Y un cofre blanco También Esto me lo llevo Sí La lanza Que me ha gustado De todas las almas Yo creo que es la que más Más me llama ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo subo ahí? A ver Pues esto habrá que reparar la cadena Digo yo ¿No? Pero el medallón no brilla O sea que Aquí Tengo que esperar A que se recargue A lo mejor Tengo que acercar algo Para subirme A ver Que se puede Tiene toda la pinta De que esto hay que Hay que armarlo El caso es que el medallón No brilla Si no brilla Mal asunto A ver Aquí hay que activar algo Amigo Lucas Vale Y ahora que estamos Ahora sí Espérate No Hay que unir la cadena En ese tramo Vale Regenera Regenera Eso es Vale Creo que no hay que llegar A terminar de formarla Del todo Porque si no No puedo subir Vale A ver Espérate Hay que ponerse Espérate Que es que no tengo carga Ahora no me deja usarlo Tengo que esperar Que se recargue El indicador Venga Vale A ver Joder Lo que tarda Y eso que le tengo Mejorado Vamos Bueno pero ¿Por qué no No apunta Fien Condenado A ver Joder Joder macho Que mal está Hecho esto Tío Debería apuntar Automáticamente Tío Espérate A lo mejor Si me pongo aquí Lo tengo más fácil Ahí Ahí Ahora si llego Eso es Bueno Lo primero Los cofres Que tienes que ponerte En la posición correcta Si no Mal asunto Venga Pluma de Fénix Subimos la magia Genial Ligero como una pluma Creo que ese trofeo Lo ganas Cuando has conseguido Todas las plumas De Fénix Ligero como una pluma Ligero como una pluma Consigue todas las plumas Bueno Pues estupendo Porque hemos conseguido Ya todas las plumas Vale Cogemos esto también Vale 5000 Espérate Que tengo cositas Para mejorar Le vamos a meter La mejora Eso es Tormento de Javes R2 en el aire Vale De vida voy Lleno Pues vamos a hacer Esto de aquí A ver Han encendido Más chorros de fuego Claro Y aquí por ahí Han encendido Más chorros de fuego Vale Vale Bueno Vamos a salir De aquí Que no quiero tostar Y lo dejamos En este punto Como siempre digo Amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un Un minutillo Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Seguimos en el próximo capítulo De este modo World Ascension Me gusta mucho Me gusta mucho Cuidaros Más chorros de fuego